Adrián Rosados, bienvenido a CDRAS. Hola Rocío, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me imagino que un poquito como todos, ¿no? Intentando sobrellevar estos tiempos convulsos que nos ha tocado vivir. Sí, sí, sí. Bueno, además un poco nervioso por la entrevista, no estoy acostumbrado a estas cosas. Claro, es que mucha gente te estará viendo, ¿no? Y dirá, ¿pero este chico quién es? Adrián Rosados es un aficionado al mundo de la competición en los 365 días del año. Pero hay un día, un fin de semana o dos, con suerte, que puedo poner el casco e intentar dar lo mejor de mí en una prueba de competición. Intento hacerlo lo mejor posible y dentro de las limitaciones que hay, ¿no? Economía y todo eso, ¿no? Falta de práctica y bueno, pero mayormente aficionado. Aficionado o bueno, piloto ya, porque ahora hablaremos, pero yo creo que ya eres un piloto consagrado, de la montaña. A mí es lo que más me gusta. La montaña, el 0 a 100, que sea todo un sprint y darlo todo desde el principio. Adrián, yo de tu presentación me quedo con dos palabras. La primera, aficionado, la has remarcado muchísimas veces. Y la segunda, con suerte. Eso quiere decir que eres un chaval, bueno, que tiene que pelear lo suyo para salir. Sin apenas experiencia, sin apenas presupuesto. En 2019 conseguías salir en el Campeonato de España enchantada y llegabas allí y ¡bumba! Ganadora absoluto. Un reto que no lo conseguía nadie desde hace 33 años en Galicia. ¡Guau, ¿no? Es algo que en un primer momento pues no, ni te planteas, ni se te pasa por la cabeza. Pero después con el paso del tiempo sí que le empiezas a hacer un poco, bueno, imaginártelo, ¿no? Como gallegos. Yo creo que se juntaron un poco las varias condiciones, ¿no? Una lista de inscritos, bueno, un pelín reducida, ¿no? Creo que coincidía en el 2019 con un rally, creo que del nacional o del gallego, no estoy seguro. En principio, yo sé, ese año iba a alquilar un... o la idea era salir con un CM, ¿no? Jesús, en principio, no tenía ninguno para alquilar. Y como estrenaba un nuevo... una nueva raqueta, Villa, la estrenaba, pues quedaba la que había utilizado él hasta ese momento, pues libre. Y, bueno, me lo comentó. Yo no me lo había pensado. Bueno, sí, en algunos sueños y tal había dicho, joder, a ver si fuera libre y tal y saliera la opción, ¿no? Y, bueno, cuando me lo dijo, no me lo creía, ¿no? Y dije yo, va, pues venga, para adelante, ¿no? Después, con el fallo de motor de Javi, pues, bueno, quedaban las opciones a la victoria un poco más abiertas, ¿no? Bueno, de todas formas, yo el sábado estaba muy lejos de los tiempos de cabeza, ¿no? Pero, bueno, poco a poco, pues, me fui sintiendo cómodo con el vehículo, con la barqueta y, bueno, entre las ayudas de Jesús, de Javi y de los mecánicos, pues, bueno, siguiendo así unos consejos y tal, pues, pude traducirlos en el momento adecuado, en las dos últimas mangas del domingo. Y, bueno, poder hacer un tiempo para ser la primera vez más que respetable, ¿no? Creo que fue un minuto 54-0, ¿no? Hombre, a lo que pasa con los días, te das cuenta y dices tú, bueno, a ver, el año pasado Javi, con esa misma barqueta, pues, hizo 1'45", ¿no? Son 9 segundos por encima, ¿no? No está rodando en los tiempos, ni mucho menos. Pero, bueno, me queda la anécdota. Javi Villa está, como se diría, acostumbrado a operar, pero tú era la primera vez que te metías en quirófano. Ni tan mal, ¿no? Además, me acuerdo una anécdota que hubo el viernes, después de las verificaciones, fuimos a cenar, ¿no? Y me preguntaba, ¿no? Bueno, ¿y qué experiencias habías tenido, no? Y le dije, bueno, una prueba de montaña con 205, con turismo, perdón, con 207 N5, con turismo, una subida lastrada. Y después, nada, ya esta. Y quedo así un poco, pero ni CM ni nada. Y yo, no, iba a salir con CM, pero dejaste el tuyo libre. Joder, ¿qué dijo él, no? Pues, bueno, pues tiene mérito. Tiene mérito. ¿Y por qué tú te lo quitas? Porque empezabas, no, es que había mal instricción, no, es que se confabularon los astros para que yo ganase, no, es que... Me exijo mucho a mí mismo, ¿no? Estás en estos temas. Y, bueno, sé bien... O sea, intento tener los pies en la tierra, ¿no? Y decir, bueno, vale, he ganado chantada. Pero, bueno, también hay que reconocer que, a ver, la categoría, pues, era... Bueno, sí, estaba Javi, pero una vez que Javi, pues, tuvo la avería, claro, quedábamos de la categoría 1. Las marquetas, pues, éramos dos. O sea, Christian Grover y yo. Después sí que es verdad que había CMs y más que, bueno, además en el campeonato nacional, pues, que... Tienen, bueno, mucha experiencia, ¿no? Iban muy, muy rápidos. Y, bueno, eran a los únicos que había que plantarles cara. Entonces, yo lo único que hice fue, por decirlo así, poner el coche, las prestaciones del coche en su tiempo, ¿no? El tiempo que tenía que hacer. Podía haberlo hecho mejor, pero, bueno, pasar la primera vez tampoco está mal. Claro, Adrián, pero es que dos años después vas tú, vuelves a repetir experiencia, sin test previos, sin nada de nada, con un silver, además, cambias completamente de montura y te metes este año 2021 en el podio de chantada con Villa y con Raúl Ferré, ¿no? Sí, exacto. ¿Eso qué? ¿También fue culpa del de qué? Bueno, hay que decir también que la situación, pues, si no le llega a romper el turbo, bueno, fallar o la avería mecánica a Joseba Iráola, pues, bueno, el podio yo no estaría en él, ¿no? Oye, mira, y en esa ocasión que ya te subiste al podio y estaba Javi Villa, cuando miró Javi Villa a su derecha, dijo, hombre, mi amigo el inexperto, ¿qué te dijo? Porque ya era la segunda vez. Lo que pasa es que miró a un lado y al otro hacia arriba y dijo, joder, qué pequeño soy aquí al lado de estos dos, ¿no? No, porque tú, a mí me has sorprendido para, bueno, para ser un piloto de montaña, 1'90", ¿no? Eres un chico bastante alto, claro, como si lo comparamos con Villa. Ah, 1'90", sí, ¿no? Y he de decir que tanto el BR-53 como el Silvercar, el EF-10, bueno, pues, tiene hueco suficiente, ¿no?, para alguien del tamaño como yo. Hay muy buena relación entre los dos, además que hay una cosa que sí que me gustó bastante en el 2019 y es que desde el primer momento me encontré, o sea, me encontré como si los conociese de hace muchos años, ¿no? O sea, me gustó muchísimo el ambiente entre pilotos y, vamos, que aunque era la primera vez que rodaba con ellos, pues, que me arroparon, ¿no?, por decirlo así. Yo creo que todavía está con la boca abierta. No sé, no sé. Por él, en su interior, pues, pienso que también algo, pues, le tiene que sorprender, ¿no? Es decir, joder, este el otro día, o sea, hace dos años, pues, no, era la primera vez que se subía a una barqueta de estas y ya lleva dos podios en Santana, ¿no?, en el Nacional, pues. No, y debe de pensar, pues, menos mal que no tiene programa, porque si entrenas un poquito más, tuviese programa, presupuesto y demás, ni más, ¿no? Bueno, a ver, llegar a los tiempos a los que hacen, bueno, hay que correr mucho. Habías hecho antes de montaña, creo que alguna prueba esporádica, rally mix, algo de autocross, pero nada, ¿eh? Nada. Sí, sí, qué va, bueno, nada. Bueno, cuando tienes 18 años, pues, había un amigo, ¿no?, en el colegio, estaba estudiando, pues, mecánica, ¿no?, en UFP. Y, bueno, estaba Daniel Martínez Almeida, que ahora mismo sigue el rally cross, el rally mix, perdón, con BMW y hace un montón de espectáculo y hace muy buenos tiempos, ¿no? Pero de aquella andábamos, andaba él, era el más iniciado en estas cosas, y por seguir un poco en el ambiente y tal, y decirme, joder, pues, venga, voy a intentar rollo también, pues, 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 íbamos así a los autocross que podíamos, ¿no? ¿Qué pasa? Que de aquella te pillas con 18 años y no las has atendido a todo. Entre, bueno, ya la economía, que de aquella ya poca había, porque ni siquiera trabajando estaba, ibas tirando con los ahorros que tenías, ¿no? Y, bueno, nada, una experiencia, bueno, estuvo bien para una toma de contacto, pero, nada, no hubo, fue muy esporádica y, nada, hubo que abandonarlo. Dije, de aquella era mejor la fiesta de los sábados y ir a leer los rallies y las subidas, pues, desde la cuneta. Y ahora, porque ahora ya estás un poco más calmadito, ¿no? Entendemos, en la treintena, ¿por qué no das ese pasito más? No, hombre, es muy difícil. Es decir, de momento, yo lo máximo que he aspirado es a poder encontrar, bueno, a los patrocinadores que ya tengo, a los que estoy muy agradecido, ¿no? De darme la oportunidad de poder disputar estas pruebas. Entonces, pues, elijo una o mucho dos, en este caso, de este año, con algo, bueno, con algo bueno, ¿no? Algo interesante, algo atractivo, tanto para los patrocinadores como para el público, ¿no? No tengo ni el dinero ni la infraestructura para desplazar más carreras ni nada. Entonces, yo lo mejor que veo para mi situación ahora mismo es el alquiler, ¿no? Y, bueno, gracias a eso, pues, me ha permitido, pues, probar diferentes tipos de vehículos. El otro día, uno de los pilotos de montaña me decía, creo que eres el único que has probado los dos. Y quería que los chivara y a ver qué diferencias había y demás. Pues, a veces pienso y digo yo, hombre, si me tocasen los Euromillones, pues, a ver, ¿qué barqueta escogería? Pero, ¿qué pasa? Mójate, mójate, ¿con cuál te quedaría? Pues, ahora que has hecho hoy que tienes esa comparación o si ya irías a por otra cosa, no sé, una norma o otra cosa. Aquí en Galicia, los trazados que hay de montaña, pues, claro, no son como los que hay en el europeo. Francia, Alemania, Italia, ¿no? Son más estrechos, pues, con baches y demás. Y, bueno, en este aspecto pienso que la que he alquilado este año, pues, la Silvercar F10, pues, así, más pequeñita, más cortita y con un buen color, pues, pienso que podría, pues, valer perfectamente, ¿no? De cara a un nacional, pues, quizás la nueva barqueta de Silvercar, la CS, ¿no? O, bueno, la norma o no sé, o, bueno, pues, supongo que ese tipo de barquetas, pues, serían las más apropiadas, ¿no? Con un buen motor V8 y ahí como que sobren caballos. No te olvides de pasar por la administración de lotería, por si acaso. Mira, una cosa, antes hablabas de tus patrocinadores, a mí me ha llamado la atención en la decoración que siempre has sacado en tu coche, que la verdad que lo llevas muy lleno de pegatinas, pero, claro, yo me imagino que son pegatinas pequeñitas de muchos que te ayudan, ¿no? Y me imagino que la mayoría serán incluso de tu pueblo, porque tú eres de Estrada y sé que están como locos contigo. La mayoría son de aquí, son de Estrada y, bueno, ya me conocían de estos años de atrás y tengo muy buena amistad de antes con ellos. Y, bueno, cuando decido dar el paso y tengo que decir que para mí es el peor momento del año, el tener que hablar con ellos y decirles, bueno, pues, a ver, hay esta carrera aquí que me gustaría, pues, participar y tal. A ver si cuento con tu apoyo. Y lo que trato, por ejemplo, pues, es de que desde el comercio más pequeño hasta, bueno, esta empresa que llevo un pelín más pudiente, ¿no? Pues que todo sea bienvenido, ¿no? No le hago ascos ni a 50 euros, por decirlo así, ¿no? Que se vean bien. Pero es que vas tú y aún por encima de todas esas pegatinas pequeñitas que le vas pidiendo a todo el mundo, ¿no? Vas a todos los bares, a todos los comercios, tal. Pero es que aún por encima, el retorno que tienen, Adrián, porque es que, chico, ha salido en todos los lados, en todos los medios. Me gustaría, a ver, intentar que ellos recibieran más retorno del que tienen, ¿no? Bueno, eso está bien, pero yo tengo que decirte que ellos tienen que estar más que satisfechos porque yo creo que es de las pegatinas más rentabilizadas que hay en estos momentos en el automovilismo. Y ahora sí, ahora te voy a hacer escoger, ¿vale? Porque, bueno, ya me explicaste antes al principio que la montaña es tu pasión, pero claro, tú has probado montaña, Rally Miss y Autocross. ¿Con qué te quedas? Por la adrenalina que hay, la montaña. Pero sí que es verdad que se hace un pelín corta. Entonces, la modalidad que pude probar en el 2019 con el carcross, pues la verdad, pues claro, por ejemplo, la de Kuntis, ¿no? Que eran, creo que si no me equivoco, 15 kilómetros o así. Hechas 11 minutos, 10, bueno, una experiencia increíble, ¿no? ¿Y vas a seguir en esa línea de hacer pruebas sueltas en lo que caiga o te planteas con todo esto que está pasando ampliar un poquito más horizontes? Y si no puede ser, pues un programa más amplio, pues bueno, intentar decir, bueno, pues mira, voy a salir de Galicia y me voy a ir a esta subida. Gustar me gustaría, claro que sí. ¿Qué pasa? Que volvemos a lo mismo, ¿no? Al tema económico. Y claro, decirle a los patrocinadores de aquí de la Estrada, pues decirle, no, mira, es que me apetece correr una carrera en Cantabria, por ejemplo, como me han invitado, ¿no? O a Murcia también, después de ganar Santada. Claro, a mí me gustaría, ¿no? Porque claro, cuando te contacta un organizador contigo, ¿no? Y te dice, oh, pues intenta venir a esta prueba y tal. Y claro, tienes que decir que no y ya ellos lo entienden perfectamente, ¿no? Yo no tengo el coche ni cómo hacerlo, ¿no? Y claro, los precios de los alquileres, pues más el seguro, más todo eso, pues se dispara. Aquí, por ejemplo, pues ganas una carrera o quedas en el podio y bueno, pues recibes una cantidad económica que no es que te saque de mucho, pero es un pequeño detalle y bueno, pues incluso tener para invitarles a una comida o una cena a los patrocinadores todos, ¿no? Por decirlo así. Por el momento, por lo que estás diciendo, veo que no tienes en mente salir a ningún otro sitio, o sí, o no, lo que resta de año. No sé si el campeonato se quedará en la subida a la huella, será la siguiente, no lo sé. Bueno, está ahí la de Roy, es pendiente, pero dicen que no salga adelante, no lo sé, la verdad. Entonces, claro, pues si quedan en dos carreras, pues a ver, es minicampeonato, ¿no? Como el año pasado, es un campeonato para los que no tenemos tanto presupuesto, pues fácil de optar a él, ¿no? Entonces ahora digamos que los esfuerzos, pues están juntando para poder participar en esa carrera. Hay una pelea muy interesante, siempre la hubo y bueno, estos últimos años con Alexis y con Pablo Rey, pues que lo vienen dando todo. Seguro que igual también están pensando, uy, como nos venga aquí Adrián Rozados, ahora siempre a seguir el campeonato, igual. A ver, tendrán que renovar un poco las monturas, ¿no? Que ya hayan con ellas. ¿Sabes qué pasa? Yo creo, no lo digo por mal, pero yo creo que los gallos lo tienen aquí todo muy controlado, ¿sabes? Y ya meterse en camisas de once varas, no sé hasta qué punto les interesa a ellos. No, hombre, además cuando el tema económico pues está así de esta forma, ¿no? Y dices tú, bueno, pues ya me estoy jugando aquí en el campeonato autonómico, pues ciertas carreras, ¿no? Que además pues ahí va hasta ahora, hasta el 2019, bueno 2020, pues había un calendario bastante grande. De ti también me llama la atención porque muchas veces hay algunos pilotos que son un poco recelosos, ¿no? De mostrar on-boards, ¿no? Porque yo, bueno, informándome acerca de ti, he visto que tú eres, bueno, pues de la nueva escuela, ¿no? Que aprendes a base de vídeos y de visionados y demás. Y aquí, pues lo que te decía, como parece que a veces son un poco recelosos a subir sus propias on-boards, ¿no? Sí que es verdad que dejan a medios o a páginas web subirlas, pero no tienen como tú un canal de YouTube, ¿no? Donde tú los subes y demás. A ti te da igual, ¿no? O sea, si puedes enseñar lo que tú haces a los mandos del coche, genial, ¿no? Y dices tú, vamos a ver, pero si está Javi Villa, pues publicando sus... Siempre, sí. ...con coas, que dices tú, pues es el, bueno, hasta el momento el mejor de la montaña en España, ¿no? Actualmente, y dices tú, juega, la sube él y no va a subir otro, pues no sé, me parece un poco curioso. Que haga lo que quiera. Yo la subo y sin problema que critiquen algunas curvas. Y yo ya me critico a mí mismo, que ya... No, no, si ya veo, ¿eh? Que el mayor enemigo lo tienes en casa, a ti mismo. Para terminar ya, además de los euromillones, ¿qué sueño le queda por cumplir a Adrián Rozados? A mí lo que me gustaría es, si dar el salto a probar un rally, pues hacerlo como se merece, ¿no? Pues un coche que permita, pues por lo menos, que por el coche no sea, ¿no? Si no estoy delante es por culpa mía, ¿no? Por el coche. Rally de asfalto, un rally de tierra, casi, bueno, tierras de agua y tal, pues me gusta mucho. Y bueno, no sé si algún día se podrá hacer o no, pero bueno, queda ahí... Queda pendiente. Adrián Rozados, la verdad que ha sido un placer charlar contigo. No nos conocíamos, pero la verdad que me parece que es un chico, ya te lo he dicho, con los pies en la tierra. Espero que esto del mundo del motor no te vuelva loca la cabeza, ni tampoco acabe con tus perrillas. Gracias a vosotros por darme la oportunidad de esta entrevista, darle visibilidad a la montaña en este caso. Y bueno, conocer a un... que los espectadores vean un piloto más. Otro diferente, ¿no? Que siempre salen los mismos y ya están aburridos. Adrián, que nos vemos en olla, ¿vale? Muy bien, nos esperemos. Venga. Gracias.